Otro de los casos del deporte que ha llamado la atención tienen que ver con jugadores de voleibol que lamentablemente por esta epidemia y por esta cuarentena y el cierre de las fronteras no pudieron dejar Tucumán. Continúan en el albergue del club, en el albergue de Tucumán de gimnasia, dos jugadores, uno de Venezuela y uno de Chile. Bueno, están varados en Tucumán y esta es la experiencia. La liga terminó, bueno, se paró el 26 de marzo por el problema del coronavirus. Dijeron que nos esperáramos hasta el 1 de abril, que hasta ahí era la cuarentena. Y bueno, decidimos quedarnos, ya que teníamos oportunidad de irnos a esa fecha porque ya había terminado el fútbol y todo, pero decidimos quedarnos porque estábamos muy bien en la liga. Entonces teníamos mucha fe que íbamos a seguir, que iba a seguir la liga. Y entonces nos siguió y aquí estamos, ya llevamos un mes acá en Tucumán. Bueno, acá el presidente del club se encarga mucho de nosotros, de que estemos bien con el tema de las comidas. Él nos da todo lo que es alimentación de almuerzo y cena. Y todo el resto ya va acá a sobrevivir el día a día y aguantar que pasen las horas. Yo le escribí al consulado de Chile, a varios, porque hay varios consulados acá en Argentina. Le escribí el de Salta, el de Mendoza, el de Buenos Aires. Y en todo me rebotaron los correos, ninguno entró. Y después llamé al consulado, pero por el tema de mi visa, que se me vencieron los días. Y me respondieron que no era como responsabilidad de ellos, sino que de acá de Argentina. Pero como está todo cerrado, no había problema con eso, que cuando volviera ya iba a poder estar todo bien ahí, sin problema. Yo estaba esperando que se terminara la cuarentena para regresarme a Venezuela. Y me enteré, fue hace como cuatro días más o menos, que en Buenos Aires estaba haciendo reparatación. Pero duró hasta el 12 de abril. Entonces yo estando acá lejos, no me enteré nada de eso en Buenos Aires. Entonces, como cancelaron todo, la única opción es yo viajar a Uruguay y salir de Uruguay a Venezuela. Porque parece que no va a haber más vuelo de Argentina a Venezuela, ni a Cuba, ni nada de eso. Entonces tengo que hablar con la embajada para que me dé un permiso y para poder viajar a Uruguay y asegurarme un vuelo para viajar a Venezuela. Y el tema de la familia, bueno, gracias a Dios, el presidente ha sido muy responsable con nosotros. Y puedo mandar dinero a Venezuela por un compañero que tengo que hacer envío. Y mi familia está bien, gracias a Dios, porque el problema de la economía en Venezuela está muy ruda. También el problema es de la gasolina ahorita. Pero bueno, gracias a Dios yo tengo la posibilidad de ayudarlo y por eso no me preocupo tanto. Pero nada como estar con ellos y pasar la cuarentena en familia.